Una embolia pulmonar puede ser mortal y esta semana en el corazón de la medicina... Si usted fuma está más propenso a tener un embolismo pulmonar. Imagínese que nuestro cuerpo está lleno de tuberías y por ejemplo la tubería de los pies tienden a ser más grande que la tubería de los pulmones. Traerse un viejo por ejemplo de un campo, una loma, para encerrarlo en un apartamento en Nueva York. Con costumbres muy radicales, hay que traerle la vacinilla, entonces también hay que traerle su tusa de allá. Esto enseña muchísimo, la tortuga y el conejo, conejo rápido, la tortuga lenta. Y recuerde, cual sea su enfermedad, lo más importante es hacer ejercicios. El corazón de la medicina, este y todos los domingos por Telemicro Internacional.